Este es la canción pa' los que bailan en lo oscuro En lo oscuro lo que bailan en lo oscuro Este es la canción pa' los que bailan en lo oscuro En lo oscuro lo que bailan en lo oscuro Pa' bajo, todo el mundo con el paso del elevador Pa' arriba, todo el mundo con el paso del elevador Pa' bajo, todo el mundo con el paso del elevador Pa' arriba, pa' bajo, arriba y abajo Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba y abajo Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba y abajo Todo el mundo con el paso del elevador Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba y abajo Pa' arriba, pa' abajo, chiqui chaca, chiqui chaca Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba y abajo Pa' arriba, pa' abajo, chiqui chaca, chiqui chaca Yo, tu dinero, hotel, tu pena abierta Yo meto el chiqui chaca, dale esturra, bájalo Chiqui chaca, dale esturra, dálelo Chiqui chaca, chiqui chaca, dale esturra, tú velo Chiqui chaca, chiqui chaca, dale esturra, bájalo Ella es una perra y su novio es un gato Ojo chino, le digo arigato En la clanda ya no usa taco Está conmigo porque soy tu raco Los autos tiran el corte Siempre ribeteo el corte La guacha tota deporte Ser tu roce me hizo deporte Yeah, ma Esa nalga la mata, taca, taca Le doy raca, taca, taca Tiene alta burracas que se atoca, taca, taca, taca Que me para, 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 para Para, 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 para Que me para, para, alisa el tiempo si se agacha Todas las guachas bajan porque taca Hoy despertamos en el tropi Fumando bizcochi En un yatito los culos son exotis Más descontrolados que en un concierto el circo, tío Tanto dinero parece que es mi frotito Chiqui 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 Chiqu Chácala de tu rabajo Estés escuchando Fram La J y la M Díselo Yonamix Estás escuchando el sonido de Franco Giorgi